vamos a ver cuántos perros vídeos existen de esta chingadera vamos el día de hoy vamos a analizar esta tremenda pendejada porque literalmente son vatos sin papás a ver cómo ser un fuckboy esto esto es una pendejada a ver lo que es que a la verga hace un fútbol es como ser un fútbol estético como ser un fútbol ya huevo el corte de cosa de curcumin pero versión chafa de tres pesos como tener el cabello estético güey qué pedo desde cuándo esto se volvió el nuevo chico guapo desde cuándo neta desde cuándo vamos a hacer un fútbol ya la vamos a empezar por eso porque tiene la miniatura más chingona de todas tipo acá chico malo y todo ese pedo qué pedo según la tiene parada perfecta hermano de leche de chabelo ok Yo no sé por qué mi pinga huele a tu pichula Ya dices tú chula, huele a mi mujer No sé por qué mi culo, que es el de mi flaca Huele con... Ok, yo decía una canción cagada Tipo la de Sponja o no sé Ay sí, güey Ay sí, me voy a acomodar el cabello para ver mi superestating Ay, güey Primero necesitamos Tenemos aquí un panza de vidas Perfectamente equilibrado Para una gran guapurés ¿Cómo vergas? Un puto pan se va a hacer un fuckboy Es neta De nuestra persona Un pan a vidas azul o negro o lo que sea, amigos Pero que sea a vidas ¿Cómo vergas? Un puto pan se va a hacer un fuckboy Es neta, ¿cómo chingados? ¿En qué afecta? ¿En qué te ayuda? ¿Qué te va a promover? ¿Te va a crecer la tula 15 centímetros? ¿Te va a llegar hasta el piso? ¿O qué chingados? Es neta A huevo, a ver Muy buenas chavales Yo tengo una bolsa de Doritos Comprenla Compren estas bolsas de Doritos Y a huevo le van a poner un vaso Un vaso Tiene que ser de Coca-Cola este vaso Porque si no, no queda ¡Pum! Ahí está Ya son los fuckboys ¡No mames! Es casi como literalmente aventarle a un pinche ciego De todos modos no la va a sentir Con líneas, por favor Porque si no tiene líneas ¿Cómo verga? O sea, es que es reta O sea, un pantalón con líneas, cabrón Es neta Un pantalón con líneas Voy en tu vida Ok Segundo paso Necesitamos unas chanclas Necesitamos unas chanclas Salidas, salidas, salidas Verga Pinche chanclas del piojo, cabrón Verga No me explique de todo Cómo ser un fuckboy Tengo un pas muy fuckboy Deja, deja de hacer su sueño ¿Cómo? Güey, es que es neta Es putamente neta Cómo un puto pantalón Te va a hacer un fuckboy A huevo Mi pinche pantalón Es de un pinche militar Me la pelan todos Voy a matar a todos a la verga Es que es neta Ya estoy emputado No, güey, yo no soy fuckboy Entonces no les pongo señal Entonces no Cállate a la verga Yo soy de un pantalón de salidas A huevo Tú eres un pinche fuckboy Mira qué eres verick Es que güey Es que es neta Qué onda chicos Soy ¿Por qué verga? Güey, ¿por qué verga tiene este pedo? Qué pedo, cabrón Bienvenidos a un nuevo video De mi canal de YouTube En esta ocasión les diré Los calzones de Victoria's Secret De este lado Su cara Güey, lo mejor de todo es su cara ¿Cómo ser un fuckboy Y de los cotizados? Ay, ay, ay La gente La gente Está de la verga el güey Como primer paso es Odiar el compromiso Y ser hombre Si lo tienes Verga Está muy bien Estamos bien Fuck, por favor No me hagan esto Es que no, pap Es que güey Super yo, mira Estás cansado De no gustarle A la chica indie De tu salón Estás cansado De ser considerado Verga Solamente háblale Y dile que te guste Y ya O sea ¿Qué le cuesta decir? De que No, pues Hola No sé cómo te llamas Este Decirle de que Esperen Déjenme Enfatizo bien Ah Ahí está Puedes llegar Poner tu voz En un momento En una Este Cosa En un nivel grave Que digas Hola Buenas tardes Perdón que vengas Acá a tu lugar Pero Quería decirte De que Te he visto Y desde la primera vez Que te vi Me pareciste Una niña Súper fascinante Hermosa Y Y no pudo Partar la mirada De ti Perdón Me gustas demasiado Pero Dede que No podemos hacerlo Porque somos De dos mundos Distintos Hazle esa mamada Y te va a mandar Directito A chigar a tu madre Buenas tardes Señorita Muy buenas noches Por cierto Ah no Era No Para Era al revés Verga Esta hermosa Nada Sin pedos Te la puedes ligar El detalle Nada es imposible En este mundo Créreme No Nada es imposible O sea Se lo aseguro Nada es imposible Deja crecer tu cabello Ese vato si esta guapo Porque es guapo Porque creo que es este Saki Kodio No se quien chingado sea Pero el vato Es guapo En cambio Y si tu eres prito Y si tu eres prito Pendejo Este feo Y te intentas Hacer ese corte Wey Ni a putazos te va a quedar Wey Entiendanlo de una puta vez Ni a putazos te va a quedar Pues dejando decirle Puta sociedad Un fuckboy Es que seas mamón Ya me pute Aquí encontramos el corazón roto Lamentablemente Una mujer lo lastimó Si de ley Siempre 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 Wey En una relación Nadie va a terminar bien Cuando tengas una relación Siempre va a haber Alguien más afectado Que el otro Se los puedo comprobar Paso final Termino de convertirse El corazón negro Significa que es un fuckboy A huevo No porque me cogió un negro Sino porque ahora Son un fuckboy Estetic Verga Wey No se los voy a negar A mi ex Novia Quería que tenía Tuviera el cabello así Wey Y yo de No Ni a putazo Me cagan Ese tipo de gente Wey Lo primero O sea Yo lo que tengo Entendido Lo principal Para ser un fuckboy Como tal Es no tener Estas mamadas detrás Y no hablar Súper tímido Es que verga ¿Qué pasó Con la suciedad? Vivimos en una Puta suciedad En la que no saben Que es un puto Garancito De piña culada Con una pinche Nieve de miedos Esta vez le vengo a traer Un video muy diferente Al resto De los videos anteriores Le vengo a traer 15 tips De cómo Ser un fuckboy Es que Agüepo Porque Hablando Lento Soy un fuckboy Es que Nada mames Wey Wey Conozco a esta morra La he visto Y vi una Este Una pared De uno de sus tictas Que un fuckboy Se fije en ti Por primera vez Y cómo hacer Que quede Irresistiblemente Atrapado En tus encantos Unos momentos después No de ahí Ni la del mejor cuerpo Van a caer Una vez que le agarres La práctica Y a lo largo De todos estos años Que te veo que lidiar Con estas criaturas Ya llegó a la 346 minutos Más tarde Y entre más retados O desafiados Se sientan Más les vas a llamar La atención Más te van a buscar Y más les vas a traer Y la mejor manera Siendo hostil Personalmente Yo siempre soy hostil Al día siguiente Y básicamente Es que no seas linda Todo el tiempo No digas que sí A todo Impon tu opinión No complazcas A las personas Bromea con ellos Jódelo No están acostumbrados A eso Les va a encantar Muchos meses después Con su culito De cuarentena Nunca falla Así que lo van A mainfoquear Durísimo Se los juro Es la técnica De hacerte la pendeja Siempre pasa Que cuando estás hablando Con un fuckboy Llega un momento Donde el güey Se le alza Se le sube Lo Dos mil años Más tarde Tú vas a aprovechar Eso para seguir Siendo linda con él Le vas a seguir Contestando rápido Aunque él no Lo vas a estar buscando Haz esto como Por dos Tres días Tampoco te mames Y después Cuando el güey Te envía un mensaje No importa Qué tipo de mensaje Lo vas a dejar En chat cerrado Ni siquiera en sí O sea Ouch El güey se va a sacar De pedo Porque va a decir El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Qué perra hueva Neta Qué perra hueva Bueno gente No quiero que me ven Los fuckboys Qué neta Qué mamada Qué güey Tú deja de lado Ese pedo Vamos a poner Las cartas Sobre la mesa Los fuckboys Son Gente sin papás Son niños Que no tienen Este La completa Este Seguridad Como para tener Una Una relación Tú dejas No pues Es que me quieren Y la chingada Que no sé qué Güey Mándale a chingada A su madre Bloquéalo ya Mándalo a la verga No te andes Con ruseo Simplemente Son simplemente Vatos Que no tienen Este No tienen vida propia Y son iguales Literal Son iguales Lo peor es que Muchas morras Que se enculan Con ese tipo de gente Que son vatos Que no tienen La completa Eficancia mental Como para decir A huevo Es que me enamoré Es que a huevo Es que a huevo No 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 O sea Tienen miedo De tener una relación Porque los lastimaron A los putos Jotos A mí me ha lastimado Un chingo de veces Me han engañado Me han dicho Que soy una mierda Me han dicho Este mamá de media Me han amenazado De pendejada de media De publicar mis nudes ¿Qué más? 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 Ah de que me iban a romper La madre de sus amigos Y que no sé qué Y que la verga O sea Güey Es algo normal En una puta relación Es una Es algo normal Y no por eso O sea Porque me trataron De la chingada A mis anteriores Voy a andar así Diciendo Es que a huevo Me voy a convertir En un poco Voy a arruinar La vida De otra persona No mames No Qué puta hueva Neta Qué perra hueva O sea Esas mamón Mis últimas Dos relaciones No terminaron bien Pero por lo menos Ahí voy con ellas La establo y todo ese pedo Me llevo bien Pero hasta ahí No ando en ese plan De no pues a huevo Ahora porque me trataron mal Ellas Voy a ser igual Con las mujeres ¿No güey? También O sea Ponte a pensar Que te enseñaron tus papás Cuando eras chiquito Los modales Cómo tratar a una mujer Cómo seco las personas Cómo tratar a la gente Cabrón Que agarre la puta Maduré Los hijos de la chingada Ya me puté Solo siguen un diálogo Es que la neta Si es un pinche copia Efecto La neta Pero bueno Vamos a jugar Vamos a continuar Viendo estas mamadas Ah Cómo lo explico Divertí O sea No entendí Fuera de broma No entendí No entendí carnal Fuera de broma No entendí Por eso no puedo decir Si estuvo excelente o no Porque No entendí Como tal Señora Estoy con Leyendo la biblia No entendí también Que está topic No entendí